Buenas tardes mi gente, mi nombre es Deyanira Martínez y les deseo una feliz tarde en este bellísimo y friísimo domingo mi gente. Hoy en nuestro segmento vamos a hablar de las fiestas de 15 años, mejor conocidas como quinceañeras. Una tradición que se remonta a la cultura azteca y tiene más de 500 años. Imagínense, la transición de niña a mujer y para hablar de este tema hoy tenemos en nuestros estudios a la productora de TV Azteca y la fundadora de Quinceañera Expo, señores, la bellísima y conocida Magdalis Jerónimo. Señoras y señores, aplándame a Magdalis. Todo el mundo está aquí tomando fotos y no me aplauden a Magdalis. ¿Cómo estás mi vida? Un gusto, un gusto tenerte de ti. De verdad que sí. Amiga, colega y todóloga. Tú eres todóloga, especialista en quinceañeras, tienes tu propio espacio de televisión en TV Azteca. Muchísimas felicidades en este nuevo proyecto. Muchas gracias, Deya. Ya tú sabes. Magdalis, cuéntame, ¿qué es esto de la traducción de la quinceañera? ¿Qué significa para una niña tener una fiesta de 15 años? Deya, eso es, yo les digo que es hasta más importante que una boda. Lo más importante. ¿Por qué? Porque ya no son las niñas de la casa, ya son las señoritas de la casa. Ya no la ven como la que juega con muñecas, ya la ven como la que ya va a entrar a la universidad, la que ha cambiado, su cuerpo ha cambiado y su mente también. ¿Y qué necesitan los padres saber para hacer una fiesta de 15 años? Porque esto puede ser bien costoso, ¿verdad? No, lo primero que tienen que saber es que tienen que tener plata, porque si no, si no eso no funciona. De verdad que sí. ¿Es muy costoso o hay fiestas para diferentes presupuestos? Mira, los presupuestos dependen del bolsillo. Como yo siempre le digo a mis clientes cuando le hago lo que es el party planner, yo les digo, el presupuesto es, depende del bolsillo de usted, señor o señora. ¿Por qué? Porque tienes que saber cuántas personas vas a invitar. Dependiendo de las personas que tú invites, el gasto sube. Y que no se le ocurra a la gente hacer lo que hizo el papá de Ruby. No. Invitarlo en las redes sociales. No, eso, y muchas niñas lo hacen, muchas niñas dicen, bueno, mi cumpleaños va a ser en tal lado. Y ya tú no imaginas lo que pasa con los padres. Sí, y dime una cosa, yo sé que esto es un poco abrumador, todas las tradiciones y todo el protocolo que hay detrás de una fiesta de 15 años, las velas, la muñeca, el cambio de zapatos. Tú te encargas de asesorar a la gente en relación a todo este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, cuando hago lo que es el party planner, yo te digo, Deyanira, ya dentro de poco tenemos que trabajar con tu hija. Entonces nos sentamos, primero, como te acabo de decir, el budget, cuántas personas vas a invitar, en dónde lo quieres hacer. Eso es muy importante. Entonces, después de ahí nosotros, yo te explico de qué se trata lo de la muñeca. La muñeca es que ya ella no va a jugar más con muñecas. Entonces se le entrega la última muñeca. Se le entrega la última muñeca que ella a su vez se la puede dar a alguien de su familia o a una de las niñas de la familia o simplemente dejarla en su habitación. Lo de las velas significa los 16 años o los 15 años que está cumpliendo, más una vela que la tenemos como simbólico, como que esa vela es de su ángel. Es otra de las cosas. La almohada se usa ya sea para colocar la tiara, la corona, o para colocar ya los tacones, porque ahí se le hace lo que es el cambio de tiara. Ya la tiara ya no es la pequeñita, la tiara es la alta, porque ella es una mujer. Los zapatos, ella llega con zapáticos bajitos, entonces ahí se le hace lo que es el cambio de tacones. Increíble, qué tan bonita son las tradiciones de los 15 años. Sí, es bellísima, es bellísima, a mí me encanta. Pero tú no me dices, yo quiero que tú me digas más o menos un precio estimado para la gente que nos está viendo. ¿Cuánto tú necesitas tener en el bolsillo para hacerle un 15? Dime, por favor, porque yo me estoy preparada, no estoy preocupada. Bueno, no, no, es que depende, porque hay personas que pueden hacer una fiesta sencilla y gastar 5 mil dólares, pero hay personas que quieren más. Yo he hecho fiesta de 57 mil dólares, pero esa mujer se volvió loca. Traemos a artistas el coco, que todo el mundo sabe qué es el coco, y ese señor cobra, eso no cobra 50 dólares, se cobra. Estuvo haciendo la maestría de ceremonia, muy increíble. Sí, entonces depende también, depende de quién te invite, depende de lo que quiere la niña. Si quiere una limusina sencilla o quiere una Hummer, o sea, depende. Es decir, que los costos son ilimitados. Tú vas a tener este evento, tú tienes muchos años, tú eres de las pioneras en este evento de quinceañera. De hecho, después que tú hiciste quinceañera, han salido 725 quinceañeras. Ya han querido hacer varias. Y mira, y mira imágenes ahí de la quinceañera. ¿Qué tú traes en esta quinceañera este año? ¿Con qué viene? ¿Con qué viene? Vengo con muchas cositas, vengo con muchas cosas. Eso fue prácticamente... Ay, mira mi niña, Dios mío, que fue parte de quinceañera hace dos años. Y la quiero para ese próximo quinceañera expo, así que vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué tú traes? ¿Qué puede la gente encontrar en tu evento cuando vaya a quinceañera expo? Fíjate, una de las cosas que yo hago es la revista. ¿Por qué? Porque allí las personas se van con una guía de lo que es negocio. Porque aquí yo les explico qué necesitan. Necesitan servicio de limusina, y acá está. Necesitan personas que maquillen y peinen. Por ejemplo, Nadia Santiago, que se encarga mucho de lo que es... Fotógrafo, fotógrafo, fotógrafo. Necesita fotógrafo. Los vestidos. Es que son tantas... Floristería. Hablando de... El cake, todo eso, ¿verdad? Es que es un proceso grandísimo. Y hablando de vestidos, tú nos has traído hoy aquí... Ay, yo traje dos princesas. ...una muestra de lo que la gente puede ver en quinceañera expo. Una gama, que pasen las niñas por aquí, una gama de vestidos. Aquí está Keila. Keila, eso viene siendo como la flower girl o la niña que le lleva las tiaras o los zapatos. Uy, pero qué bella está Keila. Sí. Es decir, que el proceso de pajecitos en toda la quinceañera. Todo lo pajecito. Además que esto también, no solamente es para quince años, porque esto puede ser un vestido para la niña para la boda, para la flower girl. Perfecto, bellísima. ¿Y la otra modelo que tenemos? Ay, aquí tenemos a otra de mis modelos con sentida. Cristal. Señores, qué vestido tan precioso. Sí, esos son... Ustedes son parte de los vestidos que la niña usa. ¿Cuáles diseñadores estarán exhibiendo sus modelos en tu quinceañera? Siempre suelo tener aproximadamente cuatro diseñadores. Los últimos fue Dianni Mota, este... Ay, Dios mío. ¿Cuáles son los colores? Glenys, Glenys Rivas. ¿Cuáles son los colores más populares para esto de los vestidos de quinceañera? Eso ya cambió. Antes las niñas querían o baby pink clarito, un rosado bien clarito o un azul bien clarito. Ahora no. Ahora utilizan hasta el negro. Uy, increíble. ¿Y cuál es el precio aproximado de un vestido para una quinceañera? Ah, desde 900 dólares en adelante. Los padres apriétense los bolsillos, señores. Empiecen a ahorrar con tiempo. Estas niñas están... Adán Terrique también, lo tengo como diseñador. Adán Terrique va a estar... Y trae unos diseños espectacular. Es decir, que las personas que están planeando una fiesta de quinceañeras, ya sea el próximo año, el mes que viene o en cinco años, deben ir a eventos como estos. Fíjate, Deyanira, yo les recomiendo que las personas tienen que prepararse. Tú no puedes esperar... ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Hasta dos años, tres años. Eso no se puede hacer en un mes. Porque son muchos detalles, son muchas cositas. Entonces después te vas a frustrar cuando veas, ay, me faltó tal cosa. Y también para el dinero, para... Es más cómodo pagarlo en cuotas en tres años que pagarlo todo de último minuto. ¿Dónde va a ser Quinceañera Expo? ¿Qué día? ¿Y qué tiene que hacer la gente para comunicarse contigo y obtener más información? Quinceañera Expo, la próxima va a ser en el Bronx. ¿En el maestro skater? Lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Por eso no puedo dar la fecha. Porque quiero hacer unos cambios. Y vienen unos cambios muy buenos. Muy buenos. Va a ser en el Bronx. No tengo la fecha. Como acabo de decir. Pero pueden entrar a la página de mi programa. www.bohemiaymas.com Y allí se van a enterar la fecha exacta. Bueno, señores. Ya saben. Si tienen una fecha pendiente. Vayan a Quinceañera Expo. Que se lleva a cabo el próximo mes de abril. Mi gente. Los quiero muchísimo. Sigan ahí en sintonía. Porque hay muchísimo más en SOS Hoy. La clave de las extensiones Krali es la técnica de adaptaciones exclusivas. Combinando textura, color y corte. Krali's Hair Extensions. Donde todo es posible.